Estamos viendo que hay un aumento exponencial de semana a semana, las semanas epidemiológicas que se van informando, el aumento es en promedio 5 casos por día, eso estamos viendo que se va a ir replicando cada vez más, encima estamos en un otoño hermoso en Mendoza y es muy cálido el clima, así que también esto promueve que el mosquito no se vaya, no se muera, se siga replicando. Las temperaturas están colaborando justamente para eso, entonces la idea es a través del municipio promocionar y hacer este hincapié en las tareas preventivas para que no se replique, no se reproduzca el mosquito a través de la descacharización de todos los recipientes, por ejemplo las cubiertas, los recipientes para los bebederos, para los animales, los floreros, los recipientes atrás de las heladeras, el aire acondicionado también, el tema del desagote, tener atento por favor que la única forma de evitar que el mosquito se reproduzca es sacando su lugar de incubación, que es el agua limpia, estancada, no el agua podrida, no el agua, uno escucha mucho que es, no sé, hay bodegas que están abandonadas, que tienen pilitones, que hay agua podrida, en ese caso en esos lugares no se replica el mosquito. Por protocolo la provincia nos informa diariamente los casos positivos, entonces a través del equipo de agentes sanitarios, también con la ayuda de los delegados en los distritos y de la dirección de barriales, concurrimos al domicilio, hacemos toma de muestra cuando es necesario, si encontramos larvas o huevos del mosquito y después procedemos a la fumigación de ese domicilio, como también así al 100 metros a la redonda del lugar donde dio positivo. ¡Gracias!